En general, los problemas no tienen solo una causa. Por tanto, interesa tener claro cómo identificarlos más que buscar a los causantes. Esto significa que es relevante cómo construyamos el diagnóstico, en función de qué prioridades, hacia dónde queremos conducirlo y qué resultados esperamos desde el punto de vista de las acciones que debiéramos llevar adelante.